Hola a todos, bienvenidos, yo soy Unchine, el día de hoy vamos a estar entregando todos los códigos que han salido de regalo misterioso para Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata. Muy bien amigos, comencemos, vamos a entrar al menú, vamos a la opción Poképortal. En la opción Poképortal vamos a la última opción llamada Regalo Misterioso. Muy bien, y vamos a dar Recibir Mediante Código o Contraseña. Recuerden que ya tenemos dos códigos anteriores a este, así que van a estar pasando por aquí en la parte superior derecha del video y también los voy a dejar en la descripción del video los dos códigos anteriores, uno de Pikachu y otro de Ingredientes. Muy bien, ahora vamos a canjear este código que es H. Este código va a estar disponible hasta el 18 de diciembre del 2022. H, A, M, C, H, E, 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 S, E. Ok, muy bien, aquí ahora vamos a darle a Aceptar con Más y está buscando nuestro regalo. Ahí está, Ingredientes para Bocadillos. Muy bien, vamos a darle a Aceptar con A y van a estar descargando nuestro regalo, Ingredientes. Aquí vienen nuestros ingredientes. Maravilloso, hemos recibido 5 pancetas, jamón cocido 5, jamón serrano 5, chorizo 5, butifarra 5 y unas 5 hamburguesas. Muy bien, vamos al siguiente código. Muy bien, este nuevo código va a estar disponible hasta el 31 de enero del 2023, así que este código va a ser Puntos de Liga. Ahí vamos, vamos a darle a Recibir mediante Código Contraseña. Y ahora ponemos el código RE A DI Y 4 R A 1 D. Muy bien, vamos a darle a Aceptar con Más. Ahí está buscando nuestro regalo misterioso. Y ahí están los puntos de Liga. Nos van a dar 20.000 puntos de Liga. Recuerden que los puntos de Liga nos sirven para intercambiar cosas cuando no tenemos dinero Pokémon. Muy bien, vamos al siguiente regalo misterioso. Este va a estar disponible hasta el 18 de Diciembre. T0, M, A, T, 0, S, L, S, L, Z, y. 1, C, y E. Vamos a darle aceptar con más. Y está buscando nuestro regalo misterioso. Muy bien, ingredientes para bocadillos. Más ingredientes para bocadillos, amigos. Aquí vienen, vamos a ver qué nos van a dar. Aquí no sé qué ingredientes nos van a dar. Muy bien. Bien, panceta, jabón cocido, chorizo, butifarra y hamburguesa. ¿Otra vez el mismo? Básicamente es el mismo, pero con otro código. El mismo anterior que nos habían dado antes de los puntos de liga. Ya, ok. Recuerden que el Pikachu teratipo volador también se puede recibir mediante regalo misterioso. En la parte superior del video estará pasando el link del video para recibir a Pikachu teratipo volador. Muy bien, vamos con otro código más. También disponible hasta el 18 de diciembre, amigos. Código. L, E, T, T, U, C, E, V, A, V larga, A, C, 0, N. Muy bien, vamos a darle a aceptar y vamos a buscar nuestros regalos misteriosos. Que creo que es otro kit de exactamente lo mismo, amigos. Parece que están muy, 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 muy. A ver, ingredientes para bocadillos. Vamos a recibir. Nos dicen que este regalo es aleatorio. Vamos a ver si nos van a dar los mismos ingredientes o unos nuevos ingredientes. Ah, muy bien. Nos dieron nuevos ingredientes. Tomate cherry, pepinos, pimiento verde, aguacate, cebolla roja y berros. Genial. Estos ingredientes no los teníamos, así que maravilloso. Muy bien, vamos a otro código más. Recibir mediante código. Y el código a introducir va a ser S, A, L, T, V, 1. N, E, N, E, N, E, G, A, R. Muy bien, a aceptar. Y aquí también nos van a dar más ingredientes de forma aleatoria. Aceptar. Esto está disponible también hasta el 18 de diciembre, amigos. Y aquí lo tenemos. Otra vez un poco más de lo mismo. De este tenemos bastante. Y listo. Vamos a el último código, amigos. Allí vamos. B larga, A, N, A, N, A, banana. Y ahora, C, R, E, M. Banana cream, A. Disculpen, faltó la A. Borrar. A, M. Banana cream. Muy bien, vamos a ver qué nos van a dar por el código banana cream. Muy bien, ingrediente para bocadillo. Y aquí vamos. Genial, nos han dado ingredientes para una banana cream. Montada, confitura de bayas, yogur, crema de cacahuate y mermelada. Qué rico. Muy bien, amigos. Y eso ha sido todo por los códigos. Espero que alcancen a canjearlos antes del 18. Como ven, ahí estamos. Todos los regalos misteriosos que hemos recibido. Ingredientes para ahogadillos. Unos 5. El Pikachu, el Pikachu era tipo volador. Y los puntos de liga. Muy bien. Si les ha gustado este video, por favor, denle like. Suscríbanse al canal. Estaré subiendo más videos y tutoriales de Pokémon. Así que no se los pierdan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.